Hola, soy Aldo Joy en preguntas que no te dejan dormir. ¿Cuáles son las diferencias entre neandertales y humanos? Para empezar, el cerebro. El cerebro del neandertal era más grande que el nuestro. Cerebro más grande no quiere decir necesariamente mayor inteligencia. Necesitas más cerebro para controlar más masa muscular y los neandertales tenían mucha más masa muscular que nosotros. Los neandertales también tenían huesos mucho más robustos, más gruesos y más duros que nosotros. Una caja torácica más extendida, diferentes articulaciones de los hombros y piernas más cortas. Aún así, mientras que el neandertal promedio era más bajo que el Homo sapiens promedio de hoy, no era más bajo que el Homo sapiens promedio en ese momento. Nuestra altura promedio ha aumentado debido a una mejor nutrición, pero hace miles de años éramos tan chaparros como ellos. Entonces, las diferencias físicas no eran tan notorias como para que un padre le dijera a su hija ¿Te metiste con ese neandertal?